Volvemos a Punta Cana y ahora para probar el nuevo mini convertible en el marco de un test drive realmente espectacular experiencia que compartimos con el amigo y colega Alejo Galeazzo Bueno, también recordamos que se pudieron probar en sus dos versiones, el Cooper y el Cooper S Estuvo también exhibida la versión más deportiva, estamos hablando del John Cooper Work En la ocasión en este bloque también conversamos con Alexander Berg que nos explica un poco la filosofía de Mini Estas son las imágenes del test drive al nuevo mini convertible desde Punta Cana Desde Punta Cana En la República Dominicana, estamos compartiendo esta nota con el doctor Alexander Berg Presidente y CEO del grupo BMW para México y Latinoamérica y el Caribe En un momento muy especial en donde el grupo BMW está presentando el Mini Cooper convertible Un vehículo realmente espectacular aquí en este entorno todavía más maravilloso Así que doctor, un placer, gracias por la nota Bueno, queríamos conocer de su boca todas las expectativas que tiene el grupo BMW para la marca Mini Con el lanzamiento del Mini convertible Bueno Raúl, muchas gracias A lo mejor sabrán que Mini es parte integral de nuestro portafolio Y así como BMW es el líder en su segmento de lujo, entonces si tiene mucha relevancia para nosotros Y ahora con el nuevo integrante el Mini Cabrio está completando nuestra gama de 5 modelos que estén en foco Con el hatch de 3 y 5 puertas, el cabriolet y el Countryman y el Clubman Ahora si tenemos la familia completa Alexander, hace poquito nomás en Asunción asistíamos a la presentación y al lanzamiento del Clubman Que está como que inaugurando toda una nueva estrategia y una nueva línea de diseño Que también se ve replicada justamente ahora en el cabrio ¿Podrías comentarnos un poco hacia donde apunta BMW para la marca Mini con toda esta nueva estrategia en cuanto al diseño? Bueno Mini es una marca que no se compara con todo lo demás Porque siempre hay que encontrar bien el balance entre una evolución y una revolución Y a lo mejor sabrán que la marca fue lanzada en el año 1959 por un griego viviendo en Inglaterra Que fue el ser Alekili y Sigonis Entonces si hay que mantener mucha característica de ese concepto en cuanto a la pareja Y los faros y teniendo la rueda en las esquinas Para mantener ese kart feeling que si se recibe Entonces si vamos progresando con la marca pero con cuidado Porque hay que evolucionarlo bien y la marca cada vez más se está reinventando una vez más Entonces el diseño si cambia pero el concepto siempre queda igual Y ese ADN nunca hay que cambiar Y el ADN no solo consiste de un diseño atractivo, un box design Con la rueda en la esquina digo yo Y el foco de gravitación muy abajo Para conservar y mantener no solo los driving characteristics Sino también el concepto que fue cuando lanzó por el CIR y Sigonis También establecer un concepto con mucho espacio pero poca superficie Exacto Alexander, nos sorprende que el auto, el mini y sobre todo ahora el cabrio Siendo un auto tan pequeño ofrezca tanta habitabilidad y sobre todo tanta conectividad Que es lo que la gente en general busca Y otra cosa que quiero rescatar de tu presentación de anoche Es que el mini es un auto para una persona de 18 años o una persona de 50 años Igual, igual Eso es lo que hace la diferencia de mini Que no hace diferencia en cuanto a la gente que le atrae Entonces tu encuentras de una de 18 hasta una señora de 80, 90 años No hace ni diferencia en cuanto al sexo, ni a la profesión, ni al dinero que uno tiene Eso es mini, es una marca para todos Para todos que si se pueden emocionar Para gente que vive un estilo de vida urbano y contemporáneo Entonces si es importante para la marca y los productos estar al tiempo En cuanto a la tecnología Por ejemplo en ese cabrio que lanzamos ahora Tú tienes un sistema a través del Connected Drive Que te permite Un sistema que te advierte de la lluvia que viene Entonces hay muchos gadgets en el auto Es importante para Mini estar a corriente En cuanto a tecnología y concepto y todo Y siempre manteniendo como dijiste El ADN de la marca y los productos Las marcas aprovechan digamos del avance en el grupo Y yo te puedo comentar que si tú comparas esa generación de motores Sean 3 o 4 cilindros digamos con las generaciones anteriores Aumentó la potencia y al mismo tiempo bajó el consumo Y la emisión del carro un 20 hasta un 30% Entonces yo le puedo recomendar a todos interesados Que si van a hacer una prueba del Mini Yo estoy convencido ya me conseguí el mío Y le di el nombre Lizzy Porque eso también es un learning de nosotros Los clientes le dan al auto un nombre Eso sí también hace una diferencia del Mini a todos los demás Sin duda bueno Alexander un placer tenerte con nosotros en clase Por supuesto desearles éxito al grupo BMW con la marca Mini Y también aprovechar la ocasión para agradecer públicamente Esta invitación que realmente nos llenó de mucha alegría Porque nos encontramos con amigos, con colegas, con gente del grupo BMW Con los que tenemos una relación ya de hace mucho tiempo Así que un placer realmente estar acá Muchísimas gracias Gracias Raúl Hasta luego Gracias con el doctor Alexander Ver Presidente y CEO del grupo BMW Para México y Latinoamérica y el Caribe Alejo Si yo te preguntara ¿Qué es lo que más te llama la atención de este nuevo Mini Convertible? ¿Cuáles serían los puntos desde tu punto de vista? Una cosa que me llama la atención ahora mismo Es que estamos con la caputa baja Y podemos charlar tranquilamente Los vidrios por supuesto ya suben solos O sea que no tenemos... Pero realmente el choque frontal del viento Con la caputa baja nos permite charlar Estamos a 100 kilómetros por hora Creo que un poco la idea es eso Tener un vehículo que te permita esto Tranquilamente viajar a 100 kilómetros por hora Y poder ir charlando con la persona de al lado Ese gusto es la ploma que tiene el vehículo Realmente se pega muy bien al piso Es un poco tosco la hora de manejarlo Pero es producto de que realmente El vehículo no puede volcarse Al no tener techo rígido Es una materia de seguridad básica Estamos despidiendo el programa Y como siempre queremos recordarles Que el grupo Garden Representante de MINI en Paraguay Les espera en el showroom de MINI En un horario muy especial Durante los meses de mayo y junio Que se va a extender De lunes a viernes De 9 a 19 horas Y los sábados De 9 a 17 horas Bueno, también nos pueden seguir A través de las redes sociales Y también pueden ingresar Para mayor información del mundo motor Tanto a nivel local Como a nivel internacional A nuestra página web Que es www.revistaclasea.com Aprovechamos también la oportunidad Para agradecer al grupo Garden Por habernos abierto las puertas Del showroom de MINI Para la emisión del programa Nos vemos la próxima semana Por las pantallas de Tigo Sports Con más Clase A TV Con más Clase A TV Con más Clase A TV Gracias por ver el video.